El desafortunado hecho ocurrió a las afueras de un centro de diversiones para niños en Nashville, Tennessee. Hay bromas que cuestan caro, pero al youtuber estadounidense Timothy Wilkes le costó la vida, pues murió a tiros cuando participaba en la grabación de un robo falso, el cual posteriormente publicaría en su canal de la plataforma de videos. De acuerdo con testigos, el joven de 20 años y un amigo comenzaron una broma mediante la cual asustaban a sus víctimas con un cuchillo carnicero en el estacionamiento de un centro de diversiones infantiles situado en Nashville, Tennessee. En el lugar, Wilkes y su amigo hallaron a un grupo de jóvenes, ante quienes se hicieron pasar por ladrones atacándolos con el cuchillo para conocer la reacción de sus víctimas, con lo que no contaban fue con la reacción de uno de ellos. David Starnett Jr., de 23 años, desconocía que se trataba de una broma, por lo que al sentirse amenazado y en reacción de autodefensa, disparó a Wilkes sin dudarlo. Así lo que inició como broma, terminó en tragedia. Cuando los oficiales llegaron al lugar, David Starnett Jr. estaba allí y admitió haber disparado a Wilkes. David dijo que no estaba al tanto de la broma y le disparó a Wilkes en defensa propia y de los demás, informó la policía de Tennessee. Por el trágico incidente, no hubo personas detenidas, sin embargo, la policía inició una carpeta averiguaciones para deslindar responsabilidades. Cabe recordar que desde hace dos años, la plataforma de YouTube cuenta con reglas estrictas al respecto, pues prohibían las bromas peligrosas o amenazantes. Todas aquellas que incluyan armas, falsos robos, pasamontañas, pues aunque este tipo de videos generan muchas visitas, constituyen un verdadero peligro para la sociedad. Gracias. Gracias.